Vamos a dar continuidad a las actividades de la séptima conferencia CLACSO 2015 aquí en Medellín, en estas jornadas históricas de movilización, de aprendizaje, de debate, de construcción colectiva en apoyo a la paz, a la justicia social, a la igualdad y a la integración latinoamericana. Como lo hacíamos ayer, quiero agradecer a todas las instituciones que han promovido esta que está siendo una extraordinaria histórica asamblea y conferencia de CLACSO en Colombia. Pero particularmente quiero compartir con ustedes en nombre del Comité Directivo de CLACSO y de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO nuestro agradecimiento muy especial a la Ciudad de Medellín y a su Alcaldía que nos ha ofrecido este espacio que permite que muchísima más gente que ayer pueda participar, escuchar y estar aquí en este momento junto al Presidente Mujica. A nuestro amigo Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, al Gobernador del Estado de Antioquia, también nuestro querido amigo Sergio Fajardo y saludar también en la persona de Piedad Córdoba a todos los luchadores y luchadoras de Colombia. A todos los que construyen y hacen de este un país más justo y democrático, un país que hemos aprendido a conocer mucho mejor en esta gran ciudad que es Medellín y que tan generosamente nos ha recibido a todos los que venimos de afuera. siguen habiendo afuera muchos, muchas que no consiguieron aún así a pesar de este extraordinario espacio entrar. A ellos queremos también agradecerles y contarles que en esta noche estamos aprovechando la oportunidad de la visita de Pepe Mujica a Colombia para ayudar a divulgar y conocer mejor el trabajo que él hizo, las intimidades del proceso de construcción de un Uruguay más justo y democrático. Expresadas y sintetizadas en este libro que íbamos a lanzar durante la conferencia, pero que no pudimos presentar dada la enorme cantidad de público que había y que impedía que se realizaran lo que Pepe quería hacer, quizás sin imaginar que este sería la enorme repercusión de su visita, una tarde de autógrafos. Pero Pepe y esos dos grandes periodistas que son Andrés Danza y Ernesto Tulbóvitz han producido este excepcional libro llamado Una oveja negra al poder, confesiones e intimidades de Pepe Mujica que lamentablemente no pudimos presentar, pero que no queríamos dejar de mencionar aquí, agradecerle a Andrés Danza y a Ernesto Tulbóvitz, a Sudamericana, todo el apoyo que nos dio para permitir la presencia de Pepe Mujica aquí y recomendarles a todos que conozcan, que lean, que divulguen este libro, porque van a aprender mucho de política, van a emocionarse mucho y van a sentirse mucho más cerca de quien es, sin lugar a dudas, una de las grandes figuras políticas de este nuevo siglo que comienza. Decía que hay muchos que les gustaría aquí estar presentes y no están. Y no puedo dejar de pensar que quizás entre esos tantos jóvenes, esas jóvenes latinoamericanas que han venido a Medellín a participar de esta séptima asamblea, quizás aquí podría haber habido alguno de esos 43 jóvenes de Ayotzinapa que hoy no están. sin embargo, estamos nosotros aquí para cargar su legado, para seguir y continuar su lucha y para repetir incansablemente que si con vida se los llevaron, con vida los queremos. La institución homenajeada de esta séptima conferencia es Casa de las Américas, esa gran institución cubana. Pero ayer agradecíamos a la juventud colombiana por su presencia. Aquí cometí el error de decir que más del 70% tenían menos de 25 años, pero en realidad es más del 85% tienen menos de 25 años. En las primeras filas, el promedio, las primeras filas, digo, de este gran pabellón, el promedio de edad cambia significativamente. También cambia el promedio de edad en los paneles, conferencias y talleres. Por eso nos estamos comprometiendo aquí que en la asamblea y en la conferencia CLACSO 2018 por lo menos un tercio de los ponentes van a ser jóvenes, van a ser jóvenes latinoamericanos y latinoamericanas que seguramente tienen ideas mucho más creativas, imaginativas que las nuestras para hacer de esta una región más justa. Todos están aquí, todos estamos aquí para escuchar a Pepe Mujica. Y a él le voy a pasar la palabra. Muchas gracias. 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 Queridos amigos de Colombia, lo primero un agradecimiento por la hospitalidad del pueblo colombiano para todos nosotros. Lo segundo, un reconocimiento a la gente que fue capaz de motorizar este formidable evento que más que una manifestación de academia se ha transformado en una manifestación de masas que piensan y que sueñan. Por eso vaya mi reconocimiento. Lo tercero que quería señalar mi ánimo es volcar algunas reflexiones. Por eso pedí hablar sentado. No sé cómo saldrán, estoy bastante molido. Pero quería compartirlas no para que estén de acuerdo, sino para que las lleven ni las piensen. No es, por lo tanto, un acto de manija. Es una conversación de pensamiento que pretende apostar al intelecto y a los sentires más hondo. Al final, intentaré dedicar algunos párrafos a la gente joven que está aquí porque estoy viendo en el mundo contemporáneo una contradicción severa, una enorme falta de liderazgo. pero, por otro lado, una germinación juvenil de gente que aparece con su reclamo, con su esperanza, con su aliento joven que es multitudinario y no es de un país, no es solo de América. no puedo saber, no me da la información y el talento, pero algo está pasando en esta civilización de Internet y tan conectada y está pasando por el mundo entero porque lo he visto en Turquía, lo he visto en Brasil, lo he visto en la Argentina, lo he visto en los lugares más, lo he visto en Francia hay una germinación de gente joven inquieta que está buscando su rumbo y probablemente su lugar en la construcción de la historia venidera. Pero estando en Colombia empecemos por la paz. la vida lo más de fondo el estar vivo es un milagro ningún bien es más importante que la vida esto es de perogruyo estamos programados biológicamente para luchar y querer la vida como todas las cosas vivas esto no tiene ninguna novedad pero el ser humano que es complejo esto lo sabemos todos lo olvidamos permanentemente conspiramos contra la vida lo hacemos individualmente sabemos que el cigarro mata y fumamos sabemos que manejar a 200 kilómetros no tiene contrafuerte pero manejamos y así sucesivamente hacemos un montón de disparates que nada tienen que ver con cuidar la vida ¿y qué decimos de la guerra? es la forma técnicamente más eficiente de destruir la vida y disputamos en el aumento de la eficiencia ahora bien si el bien más importante es la vida es obvio que hay que luchar contra toda forma de guerra de la guerra hoy es obvio que históricamente pudieron haber existido causas tan justas que justificaban la guerra como lograr la liberación colonial por ejemplo sí es muy fácil de razonar eso pero el grueso de las guerras son guerras de conquista y de rapiña cuando no de disputa de intereses si bien ha habido guerras que son justas de liberación el grueso de las guerras contemporáneas con las que tenemos que padecer no son guerras de liberación son otra cosa y entonces este conflicto que lleva 50 años y más que se pierde en la historia de Colombia y en los sacrificios de América que nadie pudo haber pensado pero hay unas palabras de Caetán por ahí que son premonitorias el proceso que se iba a desatar y el costo que iba a tener y el costo que ha tenido y no quiero entrar en las consideraciones de la guerra fría de la lucha de clases sociales de la evolución de las ideas quiero dejar todo eso al costado el hecho es que hace unos años cuando conocí las montañas de Colombia y su realidad ese jolgorio de la fotosíntesis llegué a la conclusión que perseguir a un ser humano en esa naturaleza es una misión prácticamente imposible interminable es una geografía endiablada que puede asegurar guerra indefinidamente y desde que el mundo en el mundo las guerras se terminan de dos maneras o algún contendor desaparece o se retira o se termina con una negociación y naturalmente hay que llamar a las cosas por su nombre frente al intento de paz que surge en esta Colombia no se podía hacer neutral porque la paz no es de izquierda ni de derecha ni de centro la paz es la convivencia humana y realmente el presidente santo nos sorprendió porque había sido una figura con responsabilidad directa en la cuestión de estos años pero ha demostrado ser un hombre inteligente y observador por llegar a la conclusión de que no hay otro camino que una negociación para terminar con esta guerra sin embargo no es sencillo no es sencillo porque cuando hay mucho dolor y hay víctimas enseguida salta la fenomenal contradicción que aparece en todos estos fenómenos y hay que llamar las cosas por su nombre porque hay mucha cobardía de afrontar las cuestiones que intelectualmente pueden crear de crepancias pero que están allí que son una llaga una amenaza permanente la contradicción entre verdad y justicia porque es obvio que se quiere saber la verdad y aquel que se siente herido por familiares por herida tiene un sentimiento de querer justicia porque así somos los seres humanos pero se puede creer que alguien en el mundo va a decir su verdad si tiene la amenaza de ir preso los seres humanos no funcionan así los que vean colocar en esa contradicción es prolongar la guerra porque la respuesta es más vale irse al monte estas son cosas crudas ahora no se le puede pedir el que ha perdido familiares que ha tenido dolor que dé vuelta la página y que ponga una cara bonita porque así no somos los seres humanos y esto también hay que entender hay que entender la génesis del dolor y esta es la tragedia que tiene este pueblo por eso es probable que haya que seguir en algún camino de quien tiene el coraje de decir su verdad tal vez tenga que quedar eximido de responsabilidades penales pero la sociedad sabe la responsabilidad y la responsabilidad queda para el que se guarda los secretos probablemente algo parecido a lo que pasó en Sudáfrica u otra fórmula pero hay que entender que hay que salir de la lógica de la guerra a veces los hombres cuando acorralamos obligamos a la resistencia decía Napoleón cuando tengo una fortaleza sitiada por ahí le dejo una ruta de escape porque es el costo menor y recordemos recordemos en otro plano lo que pasó en Versalles cuando mandaron a Keine joven y cuando vio las condiciones que los triunfadores de la primera guerra mundial le impusieron a Alemania dijo esto es horrible espantoso esto va a generar consecuencias incalculables y por desgracia fue el motor de la segunda guerra mundial entonces cuál es el tema principal la paz conseguir la paz conseguir la paz pero entender los dolores del hombre porque después viene la convivencia y habrá gente que tendrá que caminar por una vereda y otra por otra y el pueblo comprender pero todo ese precio es siendo mucho insignificante si se puede parar la lógica de la guerra ¿por qué? porque la guerra contemporánea está desbalanceada desde el punto de vista tecnológico a favor de los que tienen más recursos económicos y esto es un principio general y termina costándole infinitos sacrificios a los que no tienen ninguna responsabilidad en la guerra que son los más débiles curiosamente pero este no es un mensaje pacifista de halcón disfrazado de paloma no es pacifismo no es la aceptación de cualquier cosa lo que creemos que hay una lucha de masa que hay que abandonar el campo de la guerra que es favorable a los que tienen mayor cantidad de recursos económicos y que les significa sacrificio a los más débiles pero no significa cruzarse de brazo porque las sociedades modernas tienen megalópolis tienen masas y hay que luchar por la conciencia de las masas y la organización de la gente ahí está el campo de lucha por una sociedad mejor pero por otro lado dos millones de dólares por minuto se gastan en este mundo en presupuestos militares saquenla cuenta con la mitad de eso se puede barrer la pobreza desde la superficie de la tierra no este bicho no puede ser tan estúpido de tirar tantos recursos teniendo tantos problemas por delante muchachos hay que usar el valero la pelea tiene que ser dura pero no cruenta y tiene que ser inteligente para crear un mundo mejor de lo contrario es un mundo de tarado lo que vamos a crear entonces tenemos que apoyar fervorosamente este proceso de paz en Colombia y no cruzarnos de brazos yo sé que la justicia cuenta y duele y la verdad pero la justicia no puede degollar la paz y menos puede aceptarse que una supuesta jurisdicidad internacional le pone amenazas a la soberanía de un país para tomar las decisiones que tenga que tomar porque si me vienen a decir que mañana van a juzgar a fulano y a mengano cuando cuando Colombia levante un pacto un compromiso que no sé cuál será y que tienen que resolver los colombianos que se van a venir en nombre del derecho internacional a señalar que tales delitos son no son perecederos y como tal existen cuentas jurídicas para empujar gente para el monte lo que equivale a decir que condenan a este país a la guerra interminable no tiene gollete si es internacionalismo jurídico pretende por algún buffet de abogados de esos que andan por ahí cree que un problema de este tamaño de la importancia que tiene del sacrificio que ha costado se puede trampear jurídicamente cuando esto tiene que tener una solución política acá es cuando hay que rescatar el valor de la política se sale de esta guerra con decisiones políticas o no se sale por eso todo mi apoyo a quienes luchan de buena fe por este proceso ay la democracia pobre democracia que sirve para un barrido y para un fregado y este arrogante hombre moderno al cual pertenecemos se cree que inventó la democracia la democracia no es una forma de gobierno es una filosofía de vida es algo mucho más profundo no es solo una institución es una manera de pararse en las relaciones humanas es una manera de levantar la convivencia entre los seres humanos para que pueda florecer la libertad que significa discrepar aprender a respetar la discrepancia y cuando cuando una aldea aymara en la cordillera de los andes hace su balance anual aviva voz y elige y cambia su capanga no 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 ejerciendo la democracia y creen que en las relaciones antropológicas de eso que llaman el grande hombre no existen relaciones democráticas aún en el seno de la sociedad primitiva por eso esta nuestra forma de democracia evolucionada a la luz de la historia es una construcción de carácter superior en el sentido de que nunca se ha considerado perfecta ni terminada y esto hay que tenerlo claro frente al mandato divino frente al absolutismo nuestra democracia dice no esto le falta mucho esto tiene defecto y todos sabemos que nuestra democracia renguea por todos lados por la falta de equidad por la falta de igualdad por la falta de oportunidades a tanta gente por tanta injusticia claro que tiene enormes carencias en nuestra democracia y trampea a veces la representatividad pero no es una cosa secundaria para tirar a la basura hay que pelear por ella por sostenerla por mejorarla pero hay que luchar contra el conformismo jamás llegamos a una meta terminada no aceptamos la contradicción pasajera de izquierda y derecha para nosotros es histórica está a lo largo de toda la historia de la humanidad los términos izquierda y derecha son medios modernos por la revolución francesa pero siempre la humanidad ha tenido una cara de cambio una cara de tendencia social y una cara conservadora porque probablemente los grupos humanos necesitamos de las dos cosas no se puede como el mal de San Vito andar cambiando todos los días a cada rato no se puede porque eso quita estabilidad pero cuando la cara conservadora se remacha y se atiene a privilegio se transforma en fascismo en algo reaccionario la otra la cara progresista que existió siempre Azúcar era un rey de izquierda si usamos los términos modernos es Paminonda los Graco Cristo en definitiva siempre ha estado la inclinación social del hombre la historia es pendular y permanente jamás triunfa definitivamente lo que solemos llamar la izquierda porque jamás triunfa definitivamente la derecha lo que hay es una escalera de lucha por el progreso humano por eso nunca nos podrán derrotar porque nuestros triunfos tampoco serán definitivos entonces compañeros me siento orgulloso y convencido como tantos otros veteranos que están acá que no quise nombrar porque me voy a olvidar de algunos que se han envejecido como yo luchando por utopía por sueños por un pan con grasa por lo que fuere pero luchando me siento orgulloso me siento hermano pero me siento hermano en la historia hermano de Espartaco de los que lucharon en la historia humana por un gesto de libertad de compromiso invito a mirar a la historia en profundidad porque es una lesión viva de la de la hondura y del amor a la especie humana pero nuestra democracia es frágil señale que tiene patologías que tiene desigualdad que tiene mucho para luchar por ella que tiene clases sociales con intereses distintos contradictorios y que hay que aprender a ministrar esas contradicciones cuasi permanentes que tiene corporaciones que tiene intereses naturalmente no somos tan poéticos no somos una mezcla de solidaridad y de egoísmo la naturaleza nos coloca una cota de egoísmo adentro como a toda cosa viva porque es un arma que nos da para que luchemos por mantener nuestra vida y la del grupo humano la biología no hace pavada hace cosa sensata nos metió ese egoísmo que está dentro de nosotros y que nos empuja pero también nos puso conciencia nos dio otras herramientas la que no le dio ninguna otra criatura humana y esa conciencia nos ha permitido construir la civilización la civilización es la construcción a lo largo de la historia de la solidaridad humana intergeneracional fíjense qué prolijitos sentados sillas en serie la ropita que tienen puesta los lentes que tienen las cosas cuánta historia hay atrás de todo eso desde aquel hombre de la caverna que descubrió el fuego cuánta acumulación histórica hay para llegar a esto hace ciento y pico de años vivíamos cuarenta años menos de promedio nos está regalando la civilización cuarenta años más de vida de promedio esa es la construcción de la historia de la humanidad quiere decir que la civilización nos da herramientas para sujetar el egoísmo primitivo que tenemos adentro no para eliminar lo que es imposible porque somos una máquina biológica pero sí para poderlo sujetar y podemos influir en nuestra conducta humana y civilizatoriamente aumentar el grado de compromiso solidario si queremos construir una humanidad mejor y mucho más ahora en este tiempo porque nunca el hombre tuvo tantos recursos nunca tuvo tanta acumulación de capital nunca tuvo tanto medio pero nunca organizó tan fenomenal potencial desastre que amenaza la vida y solamente la humanidad se razona como especie puede enfrentar el desafío que ha desatado esta civilización vaya paradoja la criatura humana hemos desatado una forma de vida que ahora no la podemos sujetar que va por delante de nosotros civilización sin gobierno es la primera gran globalización de la historia humana porque hubo otras que no tiene gobierno antes tenía un emperador ahora tiene un altar el dios mercado y ahí marchamos sirviendo al dios mercado y podemos renegar ayer sentía un veterano que con mucha razón razonaba contra la minería y contra este y contra el otro razonaba contra las consecuencias no contra la causa la consecuencia es nuestra civilización que para asegurar la acumulación y el negocio permanente ha creado una cultura consumista que nos enrieda por todos lados y transformamos en causa central consumo secundario y después no atendemos los vitales pero todo es funcional a la acumulación todo es funcional a las necesidades del mercado este es el gobierno mundial el mercado por eso por eso hay que hablar mucho de la construcción de una nueva cultura esto va para la gente joven mi generación se comió la pastilla ingenuamente que con el cambio de las relaciones de producción y de distribución teníamos como consecuencia un hombre nuevo y vaya que lo soñamos y nos parecía que tocábamos el cielo con la mano y tuvimos que aprender con mucho dolor que si no se construye una cultura una cultura distinta que asegure por ese lado el hombre sigue siendo lo mismo porque si no cambias vos acá no cambia nada del punto de vista esencial y la construcción de una cultura es el debe y habrá que discutir mucho de estas cosas no es que no se necesiten progresivos cambios estructurales es que hay que construir una cultura no se puede deconstruir un edificio socialista con albañiles capitalistas que te roban las varillas de cemento se llevan las bolsas y te dejan esto es con claridad quienes sueñen con una sociedad mejor tienen que darse cuenta que se necesita una ética distinta un compromiso distinto y hay que entender que esto no surge espontáneamente esto necesita esto necesita orientación política construcción de partidos construcción de movimiento no es algo generoso y espontáneo que cae de los cielos es la organización de la voluntad humana de cambio que apunta y construye con conciencia porque es un largo desafío la lenta construcción de una cultura distinta yo sé que no es sencillo y sería mucho es mucho más lindo dar manija y dar manija y dar manija pero cuando se tiene 80 años y uno vio cayer un mundo que parecía inconmovible como un palo apolillado y sin tener ni siquiera la poesía de un par de tiros de gente que se juega por algo uno llega a esta conclusión no hermanito no con los cambios materiales no alcanza sino cambia esto por eso pero a su vez por todas partes uno ve gente gente que construye solidaridad y que pone parte de su vida al servicio de la causa de los demás y hay aquí una cosa central si la vida es hermosa es doblemente hermosa cuando la vida no se traiciona a sí mismo y cuando vos muchachito de 18 20 años estás soñando en esa multitud y te comprometes en la lucha por un mundo mejor y pasan los años y te ves transformado en una paz como yo pero te mirás en el espejo y llegás a la conclusión que no traicionaste tu sueño que tuviste el coraje de vivir que le diste una causa a la vida y eso te hace querer doblemente la vida porque la diferencia que tiene el bicho humano que hasta cierto punto puede ser recreador de su camino de su destino la diferencia que tenemos con una lechuga que esta nace por imperio biológico de ciertos mandatos que están ahí acumulados en la semilla y nosotros más o menos nacemos igual pero como tenemos conciencia podemos en parte orientar el camino de nuestra vida y podés agarrar para las chapas podés agarrar para el camino de que vas a ser más feliz acumulando guita y chupándole la sangre al que se ponga a tiro florecerá el egoísmo de pronto podés ser muy útil y creás riqueza y das trabajo también no hay que despreciar nada que sea humana construcción pero hay que organizar la fila del compromiso los que están para la guita los que están para esto los que están para la investigación y los que están para soñar y pelear por un mundo mejor pero organizados en movimiento y en partido ¿por qué? porque la lucha es colectiva o no es no adoren al Pepe no hay ningún hombre fenomenal insustituible lo que hay causa insustituible y solamente cuando se crean organismos colectivos que aseguran la lucha intergeneracionalmente y que razonan y piensan y construyen disciplina y empeño colectivo se puede avanzar para el cambio en la sociedad no esta no es lucha de francotiradores esta es lucha de organización humana por eso por eso es importante en eventos de este tipo llevarse para la almohada esta es interrogante la voluntad humana no lo puede todo y para eso hay que usar la inteligencia la inteligencia que pueda medir y medir la realidad y no confundir la realidad con los sueños que ideológicamente uno lleva tener una percepción de realismo hay que andar soñando hacia arriba pero con las patas bien puestas en el suelo para no caerse pero 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 siempre cimentando esfuerzos colectivos y amparándose en nuestras debilidades en la fuerza y en la corrección que nos plantean los compañeros por eso se necesitan las organizaciones políticas los acuerdos los programas la discusión la formación y entender que nunca hemos terminado y tener la cabeza abierta y la cabeza capaz de escuchar y caminar por la calle y escuchar al hombre más humilde porque la genialidad humana viene de los lugares más increíbles el pensamiento creador es siempre insurrecto camina por donde menos lo podés prever por eso hay que querer a la gente hay que intimar con la gente y entender que no son dioses que no son perfectas y que una construcción colectiva significa tener la paciencia de lidiar con las debilidades humanas que también existe si te pones a elegir con una lupa nadie sirve para nada y los partidos no se construyen con masas de Che Guevara porque no hay de eso loco no hay lo que hay es nuestra pobre humanidad y con nuestra pobre humanidad hay que construir seres colectivos que a la larga son los que le dan fuerza a los Che Guevara si no entonces pero que nos pasa la enseñanza que recibimos y acá voy al mar de vuelo yo creo que es bastante clasista o por lo menos la que recibíamos en mi tiempo cuando va saliendo del cascarón que estás empezando a enamorarte en ninguna cátedra te dan una idea de cómo se administra un hogar te meten por la cabeza 20 mil cosas con ese cuento de la formación integral pero para los desafíos inmediatos de la vida cero capacidad tal vez te quieren dar una formación para que seas tengas un mejor sueldo una capacitación profesional para que seas más eficiente en el mundo laboral pero de tu felicidad ni pesca te hablan de de la cuestión de valores del papel que tiene la conducta y la voluntad humana de las dificultades en la construcción de una relación sana de las trampas que nos pone la vida ah no esas son cosas que se dan por descantada que se van a aprender solas y bueno naturalmente al final la educación también lo que busca es que seamos eficientes para el mercado yo no creo y voy a discrepar con el mundo entero economía filosofía y ética estuvieron juntas hasta Adán Esmí y cuando apareció la maravilla del mercado los separaron y ahora tenemos una política que es puro recetario de economía de la filosofía ni pica la ética tampoco importa se descuenta y estamos inmersos en una sociedad consumista y entonces nos aparecen por todos lados los fenómenos de corrupción que nos rodean por esto y por esto y por qué porque es una plaga la corrupción contemporánea es porque confundimos que felicidad humana es tener guita comprar mucho tener prosperidad sea como sea y le vendemos el alma al diablo y por qué porque la cuestión de los valores es absolutamente secundaria y parece como ha caído el mundo de las religiones y las vallas morales que podían colocar el dios mercado no se preocupa de estas cosas y ahí andamos creo que las organizaciones de izquierda y los partidos políticos tienen que discutir decía un paisano viejo no se hace manguera con palo podrido los partidos tienen que cuidar tremendamente la moral y la ética y el compromiso de su gente son el primer filtro de la sociedad y para que eso funcione hay que apostar a lo colectivo y no el individuo aislado y solo el individuo aislado y solo es débil necesita la colaboración de los demás y bien tendría que seguir hablando de esto pero quiero gastar un poco de tiempo muchachos porque al fin y al cabo somos de Sudamérica al fin y al cabo somos latinoamericanos y tenemos un problema que es la integración todos hemos conocido el discurso bolivariano las tradiciones históricas la majestad de nuestras declaraciones pero del punto de vista real salimos nacimos de la independencia en nuestra América Latina en el momento que se conformaba el mercado mundial y casi todas las partes de esta América arrancaron siendo dependientes en su intercambio con Europa con Europa más desarrollada casi entre nosotros lo que pudo haber sido curiosamente lo que había comenzado a germinar por la atrocidad del monopolio español del comercio a partir de Cades que estaba produciendo una primitiva industrialización de América aborto totalmente con la independencia porque vino el mundo el libre cambio y el área desarrollada del mundo estableció esas relaciones y construimos nuestros países como señala un amuno por ahí que nunca estuvo en América cada puerto importante terminó haciendo un país y hemos vivido 200 años comerciando con el mundo y casi de espalda entre nosotros mismos esta formación histórica conspira contra la integración aún hoy con todos los esfuerzos que hemos hecho apenas el 20% de la producción de América Latina lo intercambiamos entre los países vecinos el grueso va para otras partes del mundo y que nos pasa llegamos tarde estamos entrando en la era industrial que algunos llaman del conocimiento yo por ahora la llamo del consumismo se equivocó la última etapa del capitalismo no era el imperialismo no, no pero en fin lo que importa señalar es que esta es la realidad de la construcción de la historia de América Latina y no podemos esperar y creer que las fuerzas de la economía libradas al libre azar van a construir la integración latinoamericana ¿precisamos la integración o no precisamos? primera pregunta que hay que despejar considero que es imprescindible si queremos ser desarrollados ¿por qué? porque vamos corriendo de atrás porque no tenemos masa crítica porque nuestros talentos en materia de investigación son pobres y emigriados los tenemos atomizados y las más de las veces todavía se nos van para el mundo rico pero además necesitamos hoy la integración por susto entiéndase bien lo que dije necesitamos la integración hoy por susto porque tenemos el desafío de administrar nuestra relación económica con China ya no podemos renunciar al comercio con China ningún país de América Latina ni por asomo ni por las tapas y es un país multinacional y continental y digo por susto ¿por qué? la integración europea que empezó con aquel acuerdo del carbón y del acero hay que ubicarse históricamente cuando empezó y empezó después de la segunda guerra mundial cuando había una potente y amenazante unión soviética por un lado y donde estaba el desafío americano por el otro lado Europa no fue mágica Europa empezó a agruparse y la contradicción Francia y Alemania que era histórica se superó por necesidad histórica de enfrentar el desequilibrio que se le venía encima después viene la literatura y el romanticismo y todo eso que le ponen bien se está hablando de que Europa intenta hacer un acuerdo que le llaman del Atlántico con Estados Unidos y a su vez Estados Unidos quiere hacer otro acuerdo del Pacífico con un montón de países del Pacífico ¿por qué esa manía de los acuerdos? ¿por qué? para defenderse de China para defenderse de la eficiencia china sencillamente es una nueva forma aquella epopeya que empezó por la liberación del comercio la ronda uruguay el GAT y que desembocó en la OMC aquel sueño de un mundo abierto con reglas globales para el comercio se fue el corno lo hicieron pelota hay más de 300 acuerdos mundiales de libre comercio y están discutiendo por lo tanto no hay libre comercio para entender esa manía que hay hay que gastar un platón en abogados especializados hay una lucha de poder en el mundo cualquiera ve que hay un peso productivo que se está trasladando hacia el Pacífico en la presencia mundial ¿qué vamos a hacer los latinoamericanos en ese mundo de monstruos cómo vamos a negociar? tenemos 500 y pico de almas en esta América Latina pero sólo Estados Unidos con el 6% de la población mundial consume el 32 y pico por ciento de los recursos de este mundo mientras que los 500 y pico de millones latinoamericanos que componemos más o menos el 8 y algo por ciento de la población del mundo no llegamos a consumir el 8% de los recursos del mundo esa es la realidad con la que vamos a tener que lidiar van a tener que lidiar ustedes gurise yo soy un viejo que estoy por una pasadera pero el mundo que viene de ustedes es de mastodonte los veteranos son una manga de irresponsables si no prevemos geopolíticamente que hay que crear un ser de peso para tener cierto poder de negociación en ese mundo que no es el mundo que nos gustaría o que quisiéramos es el mundo que es donde no hay piedad para los débiles por lo tanto los débiles deben de remachar el uno contra el otro para construir seres más fuertes esto es la integración este no es el sueño bolivariano no, no este es el socorro que es otra cosa es el socorro porque si no nos hacen pelota y esto hay que decirlo con lenguaje claro para que el hombre de la calle se dé cuenta que está en la de su futuro porque el gran obstáculo que tiene la integración que todavía políticamente el patriotismo es negocio político porque sacude el corazón de los pueblos y los gobiernos quieren ganar elecciones y entonces caemos en un patriotismo y en un nacionalismo y tenemos la necesidad de pensar por toda nuestra América que no es algo contrario a nuestros países por el contrario para que nuestros países sigan existiendo precisan un alero común que los proteja es decir nadie debe de pretender que hay que dejar de ser colombiano uruguayo no es otra cosa necesitamos algo común que nos defienda pero eso necesita una construcción política sin dirección política no hay integración la economía por sí sola no nos va a integrar nos va a desintegrar están soñando si pueden vender en Estados Unidos están soñando con vender en el mundo rico Francia nos pone la plancha así de frente entonces hay que entender el mundo como es no es que los chinos sean angelitos o sean dadivosos por favor no hay que perder la inocencia este es un partido como quien juega el truco por favor pero tienen necesidades y somos funcionales a esa necesidad pero tenemos que racionar con reglas colectivas estamos negociando de a uno y disputamos entre nosotros quien se baja más rápido los pantalones no joda necesitamos un lenguaje común tenemos que salir de la tontería individualista y establecer reglas de defensa eso es la construcción de la integración pero esto necesita dirección política si no existe decisión política y fuerte voluntad política no habrá integración y si no hay integración difícilmente puede haber un desarrollo acompasado que nos proyecte con potencia hacia el futuro porque ya lo dije razones de escala posición de conocimiento y es paradojal yo no creo que el desarrollo sea una quimera ni que tiene que ser una finalidad ojo vamos a entrar en otro tema si la vida humana es hermosa y si estamos programados para querer la vida hay que pensar que tenemos una vida sola y que se nos va y que tú no puedes ir al supermercado y comprar cinco años de vida podrás comprar un auto nuevo Mercedes-Benz los Volkswagen no están de moda porque en fin pero está no podemos comprar vida la cristiana explicación medieval de que esto era el valle y lágrimas para ir al paraíso no, por favor es insostenible es el valle y lágrimas y el paraíso están acá así que hay que pelear para tener una cota de felicidad en esta vida a muerte a muerte porque esta es la vida tangible la que tenemos y no me venga que esta es una cuestión de PBI o de desarrollo me costó estar en cana tirado como tarro basural en un calabozo para entender esta verdad tremenda el valor que tienen las cosas elementales de la vida las que por ser cotidianas no le damos valor no lo que te hace feliz muchachos son siempre las mismas cosas y son poconas y son eternas y son las mismas no estoy haciendo apología a la pobreza no hay que confundir que para ser feliz hay que tener una torre de plata explotar a medio mundo y chuparle la sangre a otros no si no la conseguís con poco con mucho no la conseguís la felicidad está dentro de vos pero no la dejés escapar y está junto a las cosas más elementales de la vida el amor en la primera etapa de la vida los hijos el puñado de amigos las relaciones y un cacho de tiempo importante para gastarlo en las cosas que a vos se te antojen eso es la libertad y como la política la encabezan viejos impotentes naturalmente no se acuerdan de estas cosas pero pero hacen a la más elemental la vida humana y yo pido que la gente piensa en muchas decisiones fundamentales que tomó en su vida las más importantes no tenían nada que ver con lo económico se enamoraron en una esquina por esto y por el otro vinieron los hijos pim pum pa no no podemos la vida obviamente que necesita economía y en esta vida hay que trabajar y el que no trabaja es porque está viviendo a costillas de alguno que labura y no se puede hacer en una sociedad de garroneros con eso no vamos a ningún lado pero no naciste para trabajar nada más si tenés una vida tenés que tener un cacho para ser libre para vivir la vida y eso hay que pelearlo y hay que ponerle límite a esto y si una campaña de prensa subliminal compre esto a veces inmoral le ofrecen a las pobres mujeres gordas y a los viejos panzones como yo esas máquinas que un 5 minutos por día te saca la grasa pero por favor y no los metemos en presos estafadores y la pobre gente entra tenemos que defendernos de eso de todo eso tenemos que defendernos y es como quien tiene que cruzar una calle con mucho tráfico tenés que aprender a cruzar y que no te maten tenés que transitar por la vida y tener la capacidad de defenderte en tu valero ponerle límite y eso significa racionalidad no estoy haciendo repito apología de la pobreza estoy haciendo apología de la libertad la libertad necesita tiempo para vivir es otra cosa y lo digo porque lo practico y dicen por ahí que soy un viejo pobre pobres son ellos pobres son ellos que andan desesperados pagando cuotas toda la vida no y se revé entonces porque tal vez para la construcción de una sociedad socialista haya muchas dificultades pero para la construcción de una conducta humana que juzgue estas cosas y asuman una actitud hoy no hay que esperar nada estas cosas hay que discutirlas colectivamente para sabernos defender para ponernos la vacuna de que no nos traguen y nos tengan subordinados a ser esclavos laborales que nos roban la libertad de nuestro tiempo para hacernos consumir cosas secundarias absolutamente secundarias entonces a los jóvenes mis queridos jóvenes yo con esta veterana nos dedicamos a arreglar el mundo tuvimos algunos problemitas no caminó la cosa y no pudimos tener hijos pero creo que es una cosa hermosa de la vida la aventura humana no debe haber cosa más importante que eso vale la pena y creo que tiene que tener un rasgo de compromiso y de generosidad pero tenemos la obligación de pensar en todos los niños del mundo creo ¿por qué digo estas cosas? porque hay una crisis una crisis colosal en el mundo en el que vivimos hoy se necesitan tres tipos de medidas de carácter mundial medidas a favor de la igualdad porque la desigualdad amenaza la estabilidad no sólo compromete la justicia social sino amenaza termina amenazando la paz es espantosa la desigualdad que hay en este mundo es espantosa la concentración de la riqueza hay veteranos que tendrían que vivir 220 años gastando un millón de dólares por día y no podrían consumir lo que tienen no se puede creer que hayan acumulado tanta gueta no se pa qué hay un 1% que tiene la gueta de la mitad de la humanidad de la otra esta concentración necesita medidas de carácter mundial y acá en América Latina la capacidad de recaudación y hay que llamar las cosas por su nombre América Latina tiene una crisis fiscal tiene gobiernos endebles que no tienen un mango para construir bienes públicos porque buena parte de los ricos de América Latina se zafan y no pagan impuestos y lloran y lloran y lloran y lloran y tenemos debilidad política y curiosamente las sociedades más adelantadas del mundo son las que pagan más impuestos porque han construido una cadena de bienes públicos que le aseguran la vida a la gente es exactamente al revés con esto no quiere decir que subiendo los impuestos pasados mañana estamos en el primer mundo no después hay que ver cómo se gasta esa es otra discusión pero hay gobiernos que no mientras existen en Europa gobiernos que recaudan 40 40 y pico punto en América Latina hay gobiernos que recaudan 10, 12 puntos de un producto bruto muchísimo más pequeño esto es una tragedia estamos en el continente más desigual que hay arriba de la tierra y tenemos que entender que este problema de la igualdad de la equidad está en todas las sociedades y que si dejamos que el mercado funcione y el Estado no se compromete este problema de la igualdad no se arregla jamás por el contrario se multiplican las diferencias obviamente que se necesitan medidas mundiales contra la pobreza los pobres de África no son de África son de la humanidad esta humanidad que tiene una crisis de demanda y tiene que inventar porquería permanente para que los que tienen poder adquisitivo gasten y gasten y gasten y meta propaganda y meta violencia de un consumo que se impone para que la máquina de la acumulación no pare no resuelve los problemas de pobreza hay una humanidad que habría que integrar la dignidad de la vida humana resolver el problema del agua el problema de la casa el problema de la instrucción primaria el problema regalársela por parte del mundo rico para incorporarlo a una humanidad la humanidad entera precisa un gigantesco plan Marshall que no hay recursos ya dije lo de los presupuestos militares pero oigan hay recursos de sombra bancaria es decir no en el sistema bancario hay un señor que maneja un fondo de inversión que supera toda la economía de América Latina junta no me digan que no hay plata 30 años discutiendo la tasa todo y sin poderla poner se necesita voluntad política para esto por eso guris hay que organizarse en partido porque estas cosas se consiguen si hay lucha y el tercer paquete de medidas que está precisando la humanidad son las medidas de medio ambiente es inútil si el acuerdo de Kioto cuando nos dijeron hace 30 años lo que iba a pasar los países más importantes Estados Unidos China no le dieron bola son los principales agresores del medio ambiente si seguimos con esta economía de despilfarro que el que viene atrás que arree si vamos a comprar un paquete de manteca y precisa tres volturas si estamos construyendo un continente de botellas de nylon en el Pacífico más grande que Europa y sabemos que lo estamos haciendo si se está desecando el tercer polo la meseta del Tibet donde nacen los ríos principales de Asia donde vive millones si todas esas cosas son evidentes si todavía hay peligro de que el carbono que está en Siberia atrapado por el frío con el deshieles empieza a liberar y se multiplique nadie sabe lo que puede pasar la catástrofe que puede generar esta civilización podemos ser tan débiles de no tomar decisiones políticas esto necesita lucha política los países centrales son responsables de esto y esta civilización tiene la fuerza para revertir esta situación pero si tomamos medidas como especie no como país el problema que tiene la humanidad es político porque sabemos lo que hay que hacer y sabemos dónde están los medios pero somos incapaces de detener el despilfado y la marcha de acumulación de la economía que necesita y entonces nos dedicamos a mitigar ¿qué pasa? destrozamos todo primero y después venimos y hacemos un remiendito y ahí la vamos tirando jugando para adelante y entonces surge el movimiento ecologista y tienes razón y por qué vas a hacer agujeros de mina abierta y todo pero eso es por esta civilización que despilfarra todo que necesita porque necesita acumular la tasa de ganancia estamos gobernados por una lógica que necesita destruir para seguir acumulando y esto necesita enfrentamiento de carácter político pero por eso se necesitan partidos políticos y organización política y por eso los latinoamericanos tenemos que juntarnos compañeros colombianos quisiera quisiera tener un poco más de aliento pero me están pesando los abriles consumidos y la esperanza ayer Lula le dijo cosas muy fuertes y emotivas y llamadoras a los jóvenes yo no puedo ser tan emotivo como Lula no tengo ese don que tiene él pero siento en mi corazón de luchador social yo tengo compañeros queridos compañeros desaparecidos en Colombia los tengo en Venezuela los tengo en el desierto Saraui los tengo en otras partes del mundo éramos botijas casi una organización juvenil quisimos asaltar el cielo pagamos un costo colosal por nuestra ingenuidad por lo rudimentario de los instrumentos de conocimiento que teníamos en aquella época pero ustedes ustedes tienen atrás nuestra experiencia es decir no nuestros logros no tienen el fruto de nuestros errores no cometan nuestros errores aprendan de nuestros errores tengan el coraje de cometer los errores de vuestro tiempo la historia es hacia adelante la historia es un compromiso por el porvenir hay que mirar para atrás para aprender de las reliquias aprender los errores pero vivir para mañana para la esperanza construir para eso pero el mundo no va a ser mejor si los seres humanos no luchan organizadamente para que sea mejor no es mejor por espontaneísmo no quiere decir que la voluntad humana sea el único factor que mueve la historia por favor eso sería creer que el hombre tiene una fuerza casi cósmica no pero la historia no cambia si no existe disciplinadamente la organización humana hay que construir partidos y hay que dedicar hay que dedicar parte de nuestra vida y se necesitan los que dedican toda su vida al sueño de un mundo mejor pero créanme créanme no es una vida infeliz no es una vida de sacrificio no es una vida de cargar con lo imposible no es una tarea de subir la montaña para desmoronarse es la tarea más hermosa de darle contenido a nuestra existencia la otra alternativa es la de la vida vegetal por eso por favor cuando se vayan de hoy pongan la cabeza en la almohada y piensen y cada vez que se puedan sentar de noche a pensar hagan un balance de lo que hicieron en el día acostúmbrense a una gimnasia intelectual de ser jueces de ustedes mismos analicen los actos del día y saquen en conclusión si estuvieron bien o si estuvieron mal de ese ejercicio van a empezar a recoger de que el hombre en parte se puede ir mejorando a sí mismo tendremos un mundo mejor en la medida que seamos capaces de construirnos mejor tenemos talento voluntad y es mucho lo que podemos hacer y lo tenemos que hacer en amor a la vida en amor a la especie en amor precisamente a lo que va a quedar cuando nos vayamos de esta vida por eso gracias por el silencio cuasi religioso que me han dado gracias no pido que estén ciento por ciento convencidos les pido que piensen que hagan rumiar el pensamiento y que afinen y que tengan tengan la suerte algún día de poder gritar con fuerza gracias a la vida a la vida después de esta excelente exposición queremos hacerles algunos anuncios y algunos pedidos primero como ustedes habrán visto hemos solicitado que por favor se redujera al máximo la presencia de personas de equipos de seguridad o de control que nos habían sugerido dada la enorme cantidad de público que había presente lo hicimos con la responsabilidad de saber que podemos autocontrolarnos y autorregular nuestra voluntad y nuestras ganas de abrazar a seres tan queridos como Pepe como Lula sacarnos fotos y pedirles un abrazo o un apretón de manos pero les pedimos por favor que evitemos que ante la salida de aquí se produzca un acercamiento muy masivo de personas porque realmente las condiciones que tenemos para la movilidad tanto de Pepe como de Lucía en este espacio no son las mejores si se puede producir algún accidente quiero cerrar esta inolvidable sesión con algunos muy rápidos anuncios primero que estaba prevista para el inicio de esta sesión el lanzamiento de una campaña que estamos haciendo con la revista New Left y Claxo para promover la presencia de la revista en toda América Latina lo haremos mañana también quería decirles que mañana continúan todas las actividades que están previstas y reiterarles una vez más que el criterio que hemos adoptado es el siguiente al ser este un evento absolutamente gratuito se han registrado y acreditado todas las personas que quisieron acreditarse y por lo tanto la presencia en los auditorios es hasta que se alcanza el número de lugares disponibles cuando no hay más lugar en un auditorio no puede entrar nadie más por eso les pedimos mañana que hay actividades muy interesantes que por favor lleguen todos a horario y puedan así participar cerramos cerramos agradeciendo a la alcaldía de Medellín al departamento de Antioquia a la alcaldía de Bogotá a todos los que nos han apoyado y a esta pareja absolutamente extraordinaria esta gran y extraordinaria mujer que es Lucía Topolansky y a ese ejemplo de vida de militancia de trabajo que es Pepe Mujica muchas gracias aplausos Gracias.